de la pandemia. Buenas noches de la mañana con cuatro minutos Katia Mann se encuentra vía telemática junto a nosotros y es que ahora a propósito de la pandemia han surgido nuevas alternativas para poder salir adelante. El cambio de época también exigido que gracias al marketing la gente pues puede exigirse para poder mejorar todos los servicios que se ofrece. Pues en ese sentido vamos a hablar con Katia que nos va a dar algunas recomendaciones esta mañana. Viene desde la Agencia Integrada de Marketing Digital. Muchísimas gracias Katia por estar con nosotros a Totalmente en Vivo a través de TVN Canal. Qué tan importante es el marketing digital. Hablábamos anteriormente hace varios años del marketing simplemente. Ahora el marketing digital, el cambio de época, el cambio de públicos y el cambio de estrategias también. ¿Cómo lo hacemos? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días y gracias por la oportunidad acá y saludando a toda la audiencia. Pues sí, efectivamente dentro del contexto que se menciona en este momento es imprescindible que todas las profesionales, emprendedores, empresas incluso, den un giro de pensamiento y nos adaptemos a las nuevas tecnologías a través de un constante cambio. Estar volcados en estrategias digitales hoy por hoy es súper importante. Tener una buena presencia en redes sociales, aplicar una buena estrategia dentro de tu propia web e implementar diferentes estrategias para dar a conocer y crear comunidades digitales es lo que hoy dirán, digamos, son los retos que tienen los emprendedores y empresarios el día de hoy. ¿Cómo lo graban también? Porque hablemos de diferentes públicos para una persona de un adulto joven, podríamos decirlo así, de los 30 hasta 45 años, relativamente más fácil tener acceso a las tecnologías. Pero hablemos de los públicos también que por las necesidades de la pandemia han tenido que cambiar sus giros de negocios y tienen que involucrarse en el tema de las redes sociales, en el tema tecnológico, pero a veces entran con esas limitantes de desconocimiento, de total manejo de estas redes, de estas plataformas. ¿Qué consejos, qué recomendaciones podemos dar, estimada Katia? Bueno, yo creo que ahora estamos ya por abrir la quinta revolución industrial donde el conocimiento está en las redes sociales, donde está en YouTube, donde está en Vimeo, donde está en diferentes plataformas, en Spotify, en formatos de audio, y es por eso que yo mencionaba al inicio que debemos cambiar el shift y estar en constante aprendizaje, adquirir nuevas habilidades blandas ya de dirección y todo, pero adicional habilidades digitales. Dentro de ello es cómo yo me posiciono o cómo proyecto mi marca personal, si estamos hablando justamente de profesionales que de alguna manera se han involucrado y han hecho su profesión de una manera solo física, con reuniones y todo, pues ahora para eso está justamente esta tecnología que estamos ocupando ahora, el Zoom, o que dentro de mi propia web yo pueda montar asesorías, mentorías y todo, son diferentes infoproductos que yo puedo dar. Entonces, el objetivo aquí es pensar dentro de mi conocimiento lo que yo sé hacer, mi profesión, cómo lo volco en infoproductos, ya sea en un e-book, en, bueno, en fin, todos los que yo he mencionado, ¿no? Pero la constante capacitación, ahora y por hoy hay academias, incluso online, y contenido, digamos que valiéndonos del gratuito, pero sí hay contenido de pago muy flexible, porque ahora también, como mencionaba antes en el tema de la quinta revolución industrial, la democratización del contenido, el aporte de las comunidades ha hecho que todo el mundo tenga alcance al conocimiento. Pero bien, estamos agradeciendo precisamente por esta transición a la tecnología, hablamos de los números necesidades, números digitales, expliquemos también un poco a la comunidad cómo lograrlo de manera efectiva, sin perdernos de que el centro. Es una muy buena pregunta, claro que sí. Bueno, ahora, ese término justamente de nómadas digitales implica que tú puedes elaborar tu trabajo en cualquier parte del mundo, siempre y cuando tengas una buena conexión de internet, por ahí también el compromiso a nivel de políticas gubernamentales para que simplemente, y hay una accesibilidad, porque ya es un derecho, digamos así, de todos los seres humanos de estarnos conectados donde quiera que estemos. Pero para no perdernos y contestar la pregunta, yo diría que vamos desde las bases, primero identificando qué es lo que yo puedo dar a mi público objetivo en base a lo que se me da bien, a lo que me gusta, a lo que soy experto, y identifico esas necesidades en ese público objetivo, qué son. Y de ahí, yo digamos que aterrizo en un portafolio de productos, infoproductos, que yo puedo brindar para justamente pasarme a ser una mamada digital, ¿no es cierto? Ya sea en, como decía, cursos online, asesorías, mentorías, una academia. Hay muchos, incluso no solo para profesionales, empresas como, por ejemplo, los restaurantes que han sido muy golpeados, el sector del turismo, ¿no es cierto? Crear nuevas comunidades a través de las redes sociales e indicar cómo va el tras cámaras, indicar, digamos, cómo enseñar desde su nicho de mercado. Pongamos un restaurante que siempre estaba dedicado a hacer platos de X situación, o de X sector. En vez de hacer los platos, puede comenzar a grabar y decir, bueno, ¿cómo hacer un plato? Y puede ser que, interesantemente, la gente esté interesada en aprender y esta persona volque de que sea un negocio netamente físico a un negocio completamente digital a través del aprendizaje. Y es que estamos también nosotros en tema era digital, y esto, pues, hay que prepararse para algo porque las tecnologías, las tendencias de la tecnología, precisamente, que se están presentándose, van variando todos los días, pues, lo que nos exige también nosotros ir modificando nuestros comportamientos, hablando del tema de negocios también. Y ustedes, doctor, sean esas alternativas, orientando también a la gente en ese sentido. Sí, claro que sí. De hecho, bueno, yo como consultora de marketing digital siempre recomiendo a cada negocio que no se quede en la implementación de redes sociales. Mucha gente empieza ahí y se queda ahí. He escuchado muchísimos casos de que las cuentas publicitarias, a ser plataformas ajenas, se pueden cerrar la cuenta, aunque tengas miles de seguidores, si te quedas ahí, perdiste todo el esfuerzo y el trabajo. Por eso es importante volcar una estrategia digital cuyo núcleo sea tu sitio web, tu página web, en la cual pueda ser fácil, donde propongas rápidamente tu propuesta de valor, donde propongas tus servicios, donde generes contenido de valor para apoyar, para enseñar a esa comunidad que tú tienes y que te vuelvas un referente en el sector y te apalanques en las redes sociales, ¿sí? A través de el community management que se llama, o contenido también a través de un video podcast, por ejemplo, que también ahora está muy de muy en auge, a través de estrategias como email marketing, por ejemplo, y también estrategias pagadas en las diferentes plataformas, lo que se llama publicidad digital, que también te ayuda a ampliar el alcance y la cobertura de tu propuesta. Y finalmente, ¿qué recomendaciones podemos dar, Ismael Acati, quienes están ahora, pues, emprendiendo, buscan esas alternativas para poder mejorar sus negocios, sus empresas, si quieren dar ese primer paso, si quieren comenzar, ¿qué les recomiendo? Bueno, claro que sí. Primero, enfocarse en algo específico, no llegar a un público masivo, sino en algo específico. Mientras más específico seas y domines ese nicho de mercado, va a ser mejor. Ahí podrás luego diferenciarte, ¿no? Estar en constante capacitación, que lo habíamos hablado, de hecho, si me permiten, en lo de katiaman.com encuentran contenido completamente gratuito para justamente dar esos primeros pasos. Incluso hay una academia a un precio súper bueno. Y adicional de esto, de la constante capacitación, es que busquen alianzas, intercambien, no solo el marketing digital, sino el marketing on fly. Alianzas con otras empresas, piensen, por ejemplo, quienes tienen sus clientes, hagan alianzas con esas personas para que puedan llegar, incluso el marketing de influencers, también nos ayudan muchísimo hoy por hoy, a que puedas llegar a nuevas comunidades que de pronto para ti solo va a ser más difícil. Así que, apalancarse de toda la parte tecnológica a estar en función del pensamiento de cómo yo le sirvo a mi cliente. No solo pensar en vender, sino no solo pensar en generar incluso una venta, sino en crear relaciones a largo plazo con los clientes. Digamos que es parte de toda una estructura que deberíamos tomar en cuenta al momento de emprender. Muchísimas gracias. Ha sido Katia Man, experta en marketing digital. Recomendaciones generales al mundo. ¿Cómo comenzar este emprendimiento? Y, pues, por supuesto, apalancados en las redes, en los sistemas digitales, en las plataformas que son ahora, pues, la tendencia y herramientas de trabajo que permiten visibilizar más lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Katia. Nosotros de esta manera culminamos nuestro segmento de entrevistas. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de Prisa Informativa. ¡Gracias!